¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Hola a Facebook Live! ¡Hola a Instagram Live! ¡Ej! ¡Ij! ¡Fij! ¡Ursh! Número 10. Cuando corrigió a Lady Gaga. I heard the record today. Well, six songs at least. It's six scenes. Cromática. 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 Imaginen que van a visitarlos a su casa para hacerles una entrevista sobre su nueva creación y que la entrevistadora se atreva a corregir cómo pronuncian el nombre de su propio álbum. Bueno, eso es justamente lo que le pasó a la pobre Lady Gaga, quien tuvo que soportar que de baile le dijera cómo pronunciar correctamente el nombre del disco que estaba promocionando. Cromática. Es cromática. Cromática, que es hermoso. Gracias por tanto y perdón por tan poco, Gaga. Número 9. Cuando hizo un maquillaje no tan profesional. Digo, este es maquillaje para las que no somos profesionales, pero nos queremos ver dignas. No necesariamente hay que ser una experta maquillista para sacar una línea de productos cosméticos, y eso lo sabemos. El problema es cuando haces un video promocional en el que no se aprecia el color de tus productos ni cómo se ven en su máximo potencial. Rimmel, happy ending, and we're done. And last but not least, yo uso muy poquito polvo. Con un filtro dolorosamente obvio, pronunciaciones exageradas y uso maratónico de anglicismos, Marta de Baile nos demuestra cómo no deberíamos usar su línea de cosméticos. ¡Ay! ¡Ay, se le fue! Se nos fue, pero no importa porque se difumina. Ya casi quedó como un guapayazo. Número 8. Cuando nos enseñó a pedir mesa para cuatro. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Hacer las cosas con confianza puede significar un cambio en nuestras vidas? Te digo una cosa, lo que a ti te guste, con lo que te sientas sensacional, con lo que te sientas matadora. Definitivamente sí, y aunque Marta lo sabe, el público cree que esta no fue la mejor manera de demostrarlo. No es lo mismo llegar a un lugar. Buenas tardes. ¿Somos cuatro? No, no tengo reservación. Gracias. En un intento por enseñarnos cómo pedir una mesa supuestamente con seguridad cuando no hicimos una reservación previa, la conductora se pone lentes oscuros y cambia su actitud frente a las cámaras. Buenas tardes. No, no tengo reservación. Cuatro. Para ahorita. Muchos la criticaron bajo el argumento de que solo había cambiado de tono de voz a uno más déspota. Al igual que Superman, Marta de Baile siente un cambio radical al ponerse lentes. Número 7. Cuando fumó en cabina. Nos empezó a entrevistar y saca una cajetilla y prende un cigarro. Así, no preguntó, oye, ¿les molesta? Fue hace cinco años que la comediante Sofía Niño de Rivera se quejó de que Marta de Baile fumara no solo en un lugar cerrado, sino frente a su prima Saskia, quien en ese momento estaba embarazada. Esta actitud reprochable le valió a la conductora y a la emisora para la que trabajaba una fuerte multa, por la que finalmente decidieron no sacar al aire la emisión en la que salían la comediante y su prima. Es alguien que es muy hipócrita con lo que dice, porque, pues si tú estás mostrando una cara donde, y el bebe mundo, y el día mundial sin tabaco, y la... Criticada por su actitud, Marta simplemente salió a decir que en su programa no había lugar para la violencia. ¿Cuál violencia? Pero para lo que nunca va a haber lugar, ni hoy, ni nunca, es para aquellos que quieren destruir, que quieren violentar con agenda propia y quitando la visibilidad a la causa y al objetivo primordial. Un movie night o series night binge watching profesional tiene, por sobre todas las cosas, como si uno estuviera en un desierto, víveres. Binge watch es el verbo en inglés que se utiliza para decir que vamos a ver una serie o películas relacionadas una con la otra de manera continua, básicamente sin despegarnos de la pantalla. Yo el día de hoy ya estoy en una bonita pijama de seda. Si ustedes creían que podían hacerlo, llegó Marta para demostrarles que estaban muy equivocados. Cobijas para todos, queridos. Y esto es muy bonito porque esto invita al curruque, a la reflexión, al mueganismo. Una cuenta en Twitter criticó duramente a la conductora por intentar enseñarle a su público de TikTok cómo llevar a cabo este ritual tan común entre los introvertidos. Queremos momentos de familia, momentos de armonía, momentos amorosos. Número 5. Cuando dijo que envejecer era una enfermedad. Estoy de la hora de turnar 53. ¡Oh, Dios mío! ¡Tienes 24! ¡Estoy nerviosa! Debemos aclarar que este tuit creado por Marta de Baile fue una cita del doctor David Sinclair, quien asegura que se puede detener el envejecimiento con ayuda de alimentos y suplementos. No necesitamos comer cinco veces al día, necesitamos comer a veces solamente una, comida de muy buena calidad. Y cuando estás haciendo eso, tienes al cuerpo en un estado que él siente que está amenazado y automáticamente y constantemente tiene los genes anti-envejecimiento prendidos. Por supuesto, la gente no tardó en desmentirla rápidamente cuando ella ayudó a difundir esta información desde su cuenta oficial de Twitter. Comer una sola vez en el día y en esa comida darle prioridad a vegetales fibrosos es un camino garantizado hacia la desnutrición. ¡Punto! Aunque después se deshizo de algunos tuits, el internet no la perdonó y con ayuda de algunas capturas de pantalla, la evidencia quedó registrada para siempre. Piénsalo por un momento. ¿Le dirías a tus abuelitos que están enfermos por el simple hecho de ser mayores? No tiene sentido. Cualquier persona con un poco de humanidad no lo haría. Bajo mi punto de vista, decir que envejecer es una enfermedad es gerontofobia. Número 4. Cuando aclaró que no hace radio para gente jodida. Esa conexión que tenemos con la gente, que nos lee y que nos escucha, es el cimiento de todo lo que nace. En México, el término jodida se utiliza de manera despectiva para referirse a personas de bajos recursos. Básicamente, es una palabra que no hay que utilizar. Bueno, en el 2016, Marta de Baile le concedió una entrevista a Merca 2.0 en la que dijo, literalmente, El mundo ardió inmediatamente y la calificaron de ridícula y déspota, aunque después salió a, según ella, aclarar que la habían sacado de contexto. Y nosotros, en la compañía, hacemos todo lo que hacemos para gente de primera. Hay quienes la juzgaron de meritocrática, mientras que otros admiten que tal vez sí quería decir otra cosa. Hmm, ¿ustedes qué opinan? Yo creo que la clave de una imagen exitosa y de una voz poderosa de veras empieza por la congruencia. Número 3. Cuando entrevistó a Ildivo. Sencillamente, no hay excusas para saber poco o prácticamente nada sobre tus entrevistados. Después de todo, ¿de dónde saldrían las preguntas? Tiene que ser más. Timeless. Timeless. No, según yo, es el séptimo disco. ¿Y es el séptimo? Durante la visita del grupo multicultural Ildivo, conformado entonces por un español, un francés, un estadounidense y un suizo, Marta de Baile se dispuso a hablar con ellos con brevedad, evidentemente sin una pizca de investigación previa. A ver, vamos a hacer una cosa. Cada quien preséntese en su idioma, ¿ok? Así de, hello, my name is, o, este, bonjour, je suis, así. Cuando les preguntó sus nacionalidades a cada uno, les pidió que hablaran en su idioma. ¡Gracias a todos por Urs Buehler de la Suiza! ¡No, más largo! ¡No, espérate, más largo! Urs Buehler, procedente de Suiza, tuvo que repetirle una frase para que ella adivinara su nacionalidad. Obviamente alemán. Ich, uch, ich, 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 urs. Marta, desorientada por no suponerlo inmediatamente, prefirió recurrir a las fans presentes y a tratar con condescendencia al cantante. ¿Dónde más se habla alemán? ¿Dónde será? ¿Suiza? 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 ¡Sí! Número 2. Cuando casi llora por la reina Isabel II. Fueron palabras muy breves durante su programa en radio, pero se quedaron para la eternidad. Tras el comentario, varios de sus seguidores comenzaron a recordarle que su familia no es la reina Isabel, sino más bien Anastasio Somoza, quien fue dictador en Nicaragua en los años 70. Como ya mencionamos anteriormente, el internet no perdona. Así que, cuando murió la reina Isabel II en septiembre del 2022, los radioescuchas del programa de The Baile no tardaron en hacer viral este momento. Fue una de las reinas más importantes de todos los tiempos y pues hoy ya no está. Marta se entera de la noticia y casi al borde de las lágrimas dice que lamenta la muerte de la reina, a quien su hija consideraba su abuelita. No, no lo inventamos. Mi hija me habló ahorita llorando porque ella decía que era su abuelita, pero... Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Pide Mesa para 4 y asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Cuando nos enseñó a ponerles calcetines a las latas. ¿Qué tan diferente y qué tan complicado sería que dijeras, sí, claro, mil gracias, me encantaría un refresco de dieta? Y te traigan esto. Tenemos que aplaudir que la conductora nos haya permitido profundizar en los conocimientos de etiqueta y el uso alternativo de prendas de vestir. El diablo. Están los detalles. Las latas son feas. Aceptemoslo. Con este breve video que salió a la luz hace poco, a pesar de existir desde hace 4 años en el canal de YouTube de Marta, la conductora nos recomienda ponerle calcetines a las latas de refresco para que no se vean feas. Pero es una cuestión de disciplina. Entonces aquí todos ya saben que no sale una lata de refresco de la cocina si no viene con su calcetín. Puede que la gente haya considerado esto como uno de sus momentos más ridículos, pero en su tienda se agotaron sus calcetines para latas a tan solo 20 minutos de haber salido a la venta. O sea, quien le enseñó todo eso fue su mamá. Y pues qué difícil, porque todos sabemos que su mamá fue la reina de Inglaterra, entonces no es fácil crecer con esas exigencias. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Cuál de estos momentos consideras el más ridículo? Cuéntanos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de Watch Mojo Español. Gracias. Gracias.